Muy buenas tardes de nuevo con ustedes ofreciéndoles este tiempo de información local y comarcal aquí en la televisión comarcal del Jalón. Hoy abrimos este boletín informativo contándoles que los agricultores aragoneses han pedido al consejero más presupuesto y una reunión previa a la mesa de la sequía. Los agricultores aragoneses consideran que el presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno aragonés es escaso. Denuncian que se ha reducido a la mitad de lo recibido en el mismo periodo de la legislatura anterior. Así lo manifestaron este lunes en una reunión que mantuvieron con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero del Ramo, Joaquín Olona, a quienes también pidieron un encuentro previo a la mesa de la sequía. Según crítico el secretario general de Uaga, José Manuel Penella, ni Gobierno ni ningún partido político han presentado las enmiendas necesarias para aumentar ese presupuesto. Recordó que los agricultores ya salieron a las calles el pasado mes por este motivo, donde también solicitaron el encuentro que se celebró el pasado lunes. El secretario general de Asaja, Aragón, Ángel Samper, también ha expresado que el sector se encuentra en una situación crítica en Aragón, señaló. A pesar de ello, Olona ha asegurado que Aragón cumplirá los objetivos del programa de desarrollo rural establecido para el periodo 2015-2020, que tienen prevista una inversión de 943 millones de euros. Asimismo, los sindicatos agrarios han afirmado que a este problema de presupuesto se suman las afecciones por la sequía, que consideran que van a provocar grandes pérdidas. Según estos, dos tercios de Aragón se han visto perjudicados por la escasez de lluvia, en especial la comarca de Teruel, la zona del Giloca y Albarracín. Pero además, las heladas también han dañado cosechas de viñedo en la comarca de Calatayud y el pedrisco ha perjudicado a las producciones de alcubierre. Debido a estas cuestiones, Penella ha reivindicado la mejora de los seguros agrarios, la única herramienta que, según dice, asegura que tienen los agricultores para hacer frente a estos daños. Para hablar de todos estos temas, los agricultores han solicitado a Olona mantener una reunión previa a la mesa de la sequía, algo a lo que el consejero ha accedido, aunque todavía no se ha fijado una fecha para la cita. Uno de los valiosos tapices que durante siglos colgaron de los muros del presbiterio de la Colegiata de Santa María de Calatayud va a ser restaurado próximamente. El precio de la restauración es desde luego muy abultado, alrededor de 30.000 euros, de los que ahora les contamos qué instituciones se van a hacer cargo. Según ha publicado ABC, los siete valiosos tapices que durante siglos colgaron de los muros del presbiterio de la Colegiata de Santa María de Calatayud son unas piezas textiles de elevadísimo valor. Piezas históricas únicas que según la tesis más extendida fueron confeccionadas hace 500 años para recibir al emperador Carlos V cuando éste recaló en Calatayud un 16 de abril de 1518. Los tapices, conocidos como reposteros por la técnica utilizada para su confección, están actualmente comidos por el polvo. Tan delicado es su estado de conservación que hubo que contratar una empresa especializada para descolgarlos en diciembre de 2014. La debilidad del tejido hacía que sólo manos expertas pudieran tocarlos, diseñar con milimétrico cuidado su desmontaje y recogerlos con sumo cuidado. Desde entonces se conservan a salvo de cualquier efecto físico o atmosférico que pueda agravar su precario estado. Se descolgaron además para protegerlos de las obras de restauración en que está asumida desde hace años la Colegiata Bilbilitana de Santa María y desde entonces permanecen recogidos a la espera de que haya dinero para cometer su restauración. Según publicaba ABC, de momento uno de ellos va a ser restaurado próximamente, pero hay seis más en la misma situación. El coste de recuperarlos es muy abultado. El que se va a restaurar ahora necesitará de 30.000 euros, así que recuperar los otros seis que completan el conjunto costaría del orden de más de 150.000 euros. Los 30.000 euros que se invertirán en recuperar uno de estos siete reposteros serán financiados mayoritariamente por la Diputación de Zaragoza, que cubrirá el 60% de ese coste. El otro 40% lo aportarán a partes iguales el Ayuntamiento de Calatayud y la Diócesis de Tarazona. Solo desmontar esas siete piezas costó más de 5.000 euros. Se trata de piezas confeccionadas con la técnica de repostero. La maestría con la que se elaboraron los convierte en unas auténticas joyas de la historia del arte textil español. El alcalde bilbilitano José Manuel Aranda explicó a ABC que el objetivo es ir restaurando los otros seis tapices conforme se disponga de subvenciones para ello. El coste de acometer la restauración de todos ellos excede las posibilidades del Ayuntamiento, explicó. Una opción, según indicó, es ir aprovechando sucesivos planes de restauración de bienes muebles que convoca la Diputación de Zaragoza para ir recuperándolos. Cetina ya se prepara para vivir una nueva edición de la contradanza. El pasado domingo tenía lugar el último de los ensayos en el pabellón municipal de esta localidad y sus ocho contradanceros y el diablo están preparados ya para la representación final. Este año se adelantará media hora con respecto a lo que ha sido en años anteriores. A tan solo dos días para que la plaza de la villa se llene de magia en Cetina ultiman ya los detalles para la representación de la contradanza, una fiesta declarada bien de interés cultural inmaterial en Aragón. El pasado domingo tuvo lugar el último ensayo en el pabellón municipal y los ocho contradanceros y el diablo tienen ya sus trajes planchados y a la vista. Según ha publicado Heraldo de Aragón, comenzaron a prepararse a principios de abril sin faltar ningún fin de semana, ya que algunos de ellos viven fuera, en Zaragoza y en Soria. Cabe destacar que este año la celebración de la contradanza se retrasará media hora de la habitual. De esta manera comenzará a las once y media de la noche para que pueda acudir así uno de los contradanceros que participan en esta cita y que se está formando para optar a un puesto de trabajo. El club bilbilitano quedó campeón de Aragón en las categorías Infantil y Cadete, quedando en segundo puesto en categoría Alevin, donde se proclamó campeón un equipo de Zaragoza. Los socorristas del club de actividades acuáticas de Calatayud obtuvieron once oros, quince platas y doce bronces en pruebas individuales, sumando así los puntos necesarios para quedar por delante del resto de equipos que asistieron a la final. Además del de Calatayud participaron también el del Bajo Aragón, el Estadio Venecia, Polideportivo Andorra y también el Club de Caspe. Al evento se desplazaron más de 50 personas de Calatayud para animar y alentar a las jóvenes promesas del salvamento, que pronto veremos compitiendo a nivel nacional. Ahora nuestros deportistas deberán de entrenar, además de las pruebas de piscina, las pruebas de playa, ya que el día 23 de mayo tendrán la primera competición de aguas abiertas. Este fin de semana un pequeño grupo de socorristas del club de Calatayud se desplazará hasta Cantabria para entrenar con la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo las pruebas de playa. Y hoy antes de terminar este tiempo de información quiero recordarles brevemente las exposiciones que hay colgadas en diferentes puntos de la ciudad bilbilitana y a las que ustedes todavía pueden acudir para visitarlas. Por ejemplo, continúa colgada en el Museo de Calatayud esta exposición a cargo de Patricia Casado, exposición Flipando en Colores, organizada por la Fundación Rey Ardiz. Estará colgada en el Museo hasta el día 31 de mayo. También hay una exposición relacionada con el Día Mundial del Reciclaje que el Ayuntamiento de Calatayud en colaboración con el Gobierno aragonés han organizado y que se puede ver en el recinto ferial de la ciudad bilbilitana. También continúa colgada en esta ocasión en la Sala de Exposiciones de la UNED de Calatayud, esa exposición en la que participaron alumnos del Colegio Público Baltasar Gracián de la Ciudad Bilbilitana y también usuarios del Centro de Recursos de Amibil en Calatayud. La exposición titulada El Tren, Miradas Inocentes, que se puede visitar también, como les decimos, en la Sala de Exposiciones de la UNED. Y también esta tarde quería contarles que hay una conferencia, por si hay alguna persona que nos esté viendo que está interesada en ella, es una conferencia destinada sobre todo a personas mayores, a personal sociosanitario, a cuidadores, familiares, visitadores y personas también interesadas. Una conferencia a cargo de Consuelo Santa María, que lleva por título Humanizar la atención a los mayores. La conferencia tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Calatayud esta misma tarde a partir de las 8. Y también quería contarles que estamos celebrando ya casi casi, se podría decir, bueno, a partir de esta tarde desde luego la Hermandad de San Pascual Bailón de Calatayud ya va a tener el primero de los actos. Yo sé que también en Ateca están celebrando desde ayer ya esta festividad de San Pascual Bailón, pero bueno, más concretamente en Calatayud, esta tarde, hoy miércoles a las 7 de la tarde, comenzarán los actos organizados por esta Hermandad Bilbiritana, con una santa misa que tendrá lugar en el Oratorio de la Plaza del Olivo. Luego el viernes y el sábado, también el domingo, habrá más actos organizados por la Hermandad de San Pascual Bailón, pero bueno, de ellos ya les iremos hablando en los días sucesivos. De momento contarles que esta misma tarde comienzan ya los actos para esa festividad de San Pascual Bailón organizados por la Hermandad Bilbiritana, con esa santa misa a las 7 en el Oratorio de la Plaza del Olivo. Y ahora sí con esta información cerramos hoy nuestro boletín informativo. Mañana ya saben, volveremos con más cosas que contarles aquí a la misma hora, a partir de las 2 y media en la Televisión Comarcal del Jalón. Así que pasen muy buena tarde y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!